¡Hoy es el día, Cutie Mark Crusaders! ¡Ya puedo sentirlo! ¡Hoy será el día en que todas obtendremos nuestras Cutie Marks en... ¡Bolos! Es decir, ¡sí! Pues, después de hoy, ya no seremos las Cutie Mark Crusaders. ¡Seremos las tres jugadas! Eso suena como que nos derribaron. Mmm... ¿Qué tal? ¡Los pinos gemelos! Pero nosotras somos tres. Bueno, entonces... ¡Ah! ¡Las muñecas de los bolos! ¡Las muñecas de los bolos! ¡Eso es! ¡Perfecto! Muy bien, ahora, ¡arrasemos en los bolos! ¡Vuelos! ¡Cállamos! ¡Lo烘! ¡ifier! ¡Sí! ¡De lujo! ¡Una cutie más de bolos! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Vacío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué hay de mi bola? ¡Muchas gracias! 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 ¡No lograste ese cura! ¡Caray! Tienes tónicos que curan toda clase de males. Malos huesos, mala espalda, mal aliento. Sí, pequeñita, es verdad. Son muchas pociones para curar. Y no solo cosas que arreglan lo malo, sino cosas que sacan lo bueno. Buena salud, buen cabello. ¡Oh, increíble! Apuesto que puedes preparar una poción para arreglar cualquier cosa. Hay muchas pociones en este lugar, pero ninguna es para lo que tú quieres lograr. La clave no es una mágica poción. Para un Cutie Mark, el tiempo es la única solución. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí, Secora? Estoy preparando otro remedio para un gallo y su polluelo. Porque el gallo perdió su canto. Y en sus mañanas no hay encanto. Oye, he visto a esa flor salir en Ponyville. ¿Qué es? La flor se llama Deseo de Corazón. Y le devolverá al gallo su canción. Con el Deseo de Corazón, su talento volverá aquí. Y tendrá un potente Kikareki. ¡Excelente! Deseo de Corazón, ¿eh? ¡Qué mal! ¿Qué pasa aquí? Se me acabó la amatista. Esa flor debo obtener para que mi poción tenga poder. Sí, búscala, búscala. ¿Tengo tanta hambre? Sí, no puedo esperar. ¡Ah! ¡Ah, Boo-Boo! ¡Tienes tu Cutie Mark! ¡Tienes tu Cutie Mark! Ahm... Apple Bloom, ¿qué es? Sí, ¿es una O? ¿Tu talento es de letrar? O un anillo. ¿Eres fabricante de joyas? O es una dona espolvoreada. Porque eso suena delicioso. No, es un hula-ula. ¿Qué cosa? Un hula-ula. Al menos yo siempre lo he llamado así. Apple Jack lo hizo para mí con un viejo aro de barril cuando yo era más pequeña. Nadie creería que ese hula-ula sería mi talento especial. ¡Guau, Apple Bloom! ¡Es sorprendente! ¿Es todo? ¿Es tu talento? ¿Hacer girar un arco en tu cintura? ¡Ay, por favor! Ah, es que todavía no han visto nada. ¡Ah! Apple Bloom, ¡eres una super-duper experta en hula! ¡Gracias, amigas ponis! Bien, mis pequeñas ponis. Hora de la clase. ¡Gracias, amigas ponis! ¡Gracias! ¡Gracias, amigas ponis! Apple Bloom... Sí, señorita Cherrilee. Quiero que lleves tu hula-ula al otro jardín. ¡Y nos des una lección con tu sorprendente hula-ula! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Au! ¡Ups! ¡Ah! Descuiden, chicas. Sigan practicando y tal vez lleguen a ser tan buenas como yo. ¡Buen trabajo, chicas! Eres muy amable, Apple Bloom. Sí, somos pésimas. No, solo necesitan practicar. Pronto van a poder girar y saltar. ¡Girar y arrojar! ¡Girar y brincar! ¡Girar y voltereta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muéstranos más, Apple Bloom! Bueno, está bien. Solo unos pocos trucos más. Y les advierto. Esto es para avanzadas. No para principiantes. ¿Entendiste, Diamond Tiara? A esto le llamo... ¡El Hulacóptero! Es otra bit social cuillera... ¡Ja! Creo que ese último truco fue una Aula farsa. ¡Esas Cutie Marks son falsas! ¿Qué? ¡No lo son! Señorita Sherri Lee, ¿alguna vez has sabido de una poni con dos Cutie Marks? Debo decir que jamás lo he visto. Pero tal vez Apple Bloom tiene dos talentos especiales. Ah, sí. Entonces veamos cómo haces eso. ¿Girar platos? ¡Sí! ¿Dos Cutie Marks? ¿Dos talentos? ¡Ah, sí! ¡Nuestra amiga Apple Bloom es la poni más especial del mundo! Muy bien, amigas ponis. ¿Están listas para un verdadero show? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yu-hu, hermanita! ¡Felicidades por obtener no solo una, sino dos Cutie Marks! Estamos muy orgullosos, ¿verdad, Big Macintosh? Sí. ¿No había visto algo parecido? ¿Y tú, Big Mac? No. Por el modo en el que estabas girando y saltando y pateando y bailando. Recordé cuando yo era una joven y dinámica potranca. ¡Ay, mis huesos! ¡Ay, así está mejor! Bueno, Apple Bloom, creo que estás lista para entrar al círculo del rodeo. En realidad, estoy lista para mi cama de paja ahora. Estoy muy agotada. Los veré en la mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Nuestra pequeña Apple Bloom ya no es tan niña! ¿No es así, Big Mac? Sí. ¿Qué casco será eso? ¡Ah, Apple Bloom! ¿Qué es todo ese horrible...? ¿Tap? ¿Tres Cutie Marks? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ven aquí, tú! ¡Au! ¡Lo siento, Applejack! ¡No sé cómo detenerme! ¡Hay una pony que podría hacerlo! ¿Tres Cutie Marks? ¿Tres talentos? Jamás había visto nada como esto. Justo estaba leyendo algo sobre raras enfermedades equinas. ¡Qué iras! ¿Extraños males Pony, tal vez? ¡Sí, Spike! ¡Eres increíble! Sí, bueno, es que tengo algunos talentos. Fiebre de leno, el trote... ¡Viruela Cutie! ¿Viruela Cutie? ¡Viruela Cutie! Esta rara enfermedad pony afectó a una población de ponis en el periodo paleopónico. ¡Diez o diez veces más rápido! Cutie Marks al azar aparecían por todo el cuerpo de los ponis, haciéndolos ejecutar todos los talentos que indicaban. ¡Igual que yo! Sí, pero ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura? Aquí dice que no hay ninguna cura. ¿Ninguna cura conocida? La causa de la epidemia jamás fue descubierta, y la viruela Cutie desapareció tan misteriosamente como llegó. ¡Ay, no! ¡No! Sacré bleu, bleu de Marc de Cutie. ¡Oh! ¿Qué es que sé? ¿Qué parle francés? Mi hermana está hablando con propiedad. Necesita ayuda. Ya sé que necesita ayuda. Y no podemos esperar a que desaparezca. Hay que buscar quien le prepare una cura. ¡Y rápido! ¡Tú sweet! No alguna pony. ¡Alguna zebra! ¡Se cura! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Depache-bu! No, 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 no. Está hechizada. Embrujada. Encantada. No lo está. Solo tiene una rara y misteriosa enfermedad sin cura llamada Viruela Kyuri. ¡Viruela Kyuri! ¡Déjense que pueda! Creí haber eliminado su temor la última vez que estuve alrededor, pero cerraron las puertas. Sé que algo pasa. Creo que debí quedarme dentro de casa. ¡Secura! ¡Apple Bloom tiene Viruela Kyuri! Y vamos en camino a ver si tenías alguna cura. Y de repente apareciste. ¿Fue tu intuición de cebra? Mi intuición de cebra no me hizo llegar. Fue una flor especial que tenía que encontrar. Creí tenía suficiente para todas las pociones que debía hacer. Pero después de la visita de Apple Bloom, de forma misteriosa, pareció desaparecer. Apple Bloom, ¿qué dices? ¿La flor se fue en tus narices? Un remedio para su enfermedad traigo en realidad. Pues el poder de curar está en las semillas de la verdad. Entonces, dáselas, ¡ya! Las semillas deben plantarse en la tierra. Con la verdad crecerán y la cura encontrarán. ¿Qué dices? Las semillas de la verdad tienen la cura. Pero se deben decir palabras. Ciertas y puras. ¡Ah! ¡Pues adelante! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Que alguna pony diga la verdad! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No me puedo soportar! ¡Soy yo! ¡Lo admito! ¡No obtuve a mi Cutie Mark! ¡Todas son falsas! Creí que el Deseo de Corazón me ayudaría a obtener lo que más quería. Así que cuando Secora salió de ahí, preparé una poción especial y puse el resto de Deseo de Corazón en ella. ¡Apple Bloom! ¿Ya estás bien? ¡Excelente! Y estoy muy feliz de tener el costado en blanco. Pero lamento haber mentido. Sobre todo a ustedes. Estaba tan desesperada por mi Cutie Mark que me dejé llevar. Y lamento mucho haber tomado esas flores tuyas, Secora. Creo que no te culparía si no quieres que te vuelva a visitar. Oye, Apple Bloom, no seas tontita. Siempre serás bienvenida, pequeñita. Con cada error, algo nuevo aprenderás. De esa forma siempre mejorarás. Apple Bloom, ¿le escribirías a la Princesa Celestia contándole lo que aprendiste? ¡Con mucho gusto, Twilight! ¡Spike! ¡Listo! Querida Princesa Celestia, esperar lo que tu corazón desea puede ser muy difícil. Así que tal vez trates de tomar un atajo. Pero esa deshonestidad jamás funciona, porque no te ganaste lo que tu corazón desea. La única cura es ser honesta contigo y con todos. Y eso es algo que todo corazón desea. Estoy orgullosa de ti. Parece que al final aprendiste la importancia de la paciencia. Sí. Las cosas buenas llegan a los que esperan. Bueno, ya esperé suficiente. De hecho, eso fue demasiado. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer hoy para obtener nuestra Cutie Mark? Bueno, para ser una poni que jamás había preparado una poción, realmente hiciste algo potente. ¡Sí! ¿Qué tal si tu talento es preparar pociones? ¡Increíble! ¡Es cierto! ¡Vamos a hablar con Secora! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hablar con Secora! ¡Explosido!